¡Vamos! ¡Campo! ¡Cruz! ¡Allá está! ¡Ajújala! ¡No hay! ¡Hernández! ¡Pául! ¡Number 4! ¡Sambobulato! ¡Pául! ¡Number 4! ¡Wármig por gra... ¡Walá apa! ¡Ruze! ¡Number 4! ¡Pául! ¡Ale! 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 ¡Ar молод! ¡Ar ¡Classfra fan ¡Hasta la próxima! la mano el 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 Ruz Ruz Hola Iqnadi Hola Auro Aspa Number 7 Regala B-point B-point Number 1 Inbound the ball Gwapo, umupo ka daw Gwapo, di makita Ruz Kinaliwa Wala Si Wamos Nagmamatalik Kinaliwa Alubete pala Alubu, binigay kay paring chan Ako pananawaliwamo, seto na Ako 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 B-boy Sarap ng pagkain ni B-boy na nila 4-chop 4-chop Wala Ang pad B-boy 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 Oras na ano? Mar本 Ruz Hali ulir Number 6 Umukod Wala Regala Wala na rin cualquier Regala Wala Ako ¡Para! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ah ah y 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 no en 21 11 2 2 2 2 2 3 ¡Adiós! ¡Papamiboy! ¡Garradas! ¡Vamos! ¡Two points! ¡Ena se genera! ¡Vamos! 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 Pagalí, pagalí. ¿Caní? ¿Caní? Pagalí. 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 ¡Galí, están! ¡Pagalí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nungguye! Flores! Tira yun. Akabalang nakakagawa. 6 minutos, 9 segundos. Hernández. Vamos. ¡Apan vivo! Inulang sa board up na. Inulang. Pinakitaan tayo ngayon. big boy darat ¿Qué es lo que pasa? ¡Voy, finis! ¡Lona, has two points! ¡Luna! ¡Ena, si Luna! ¡Luna! ¡Voy, gala! ¡Voy, gala! ¡Suscríbete! 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 ¡Partino! Ayan, a si Flores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Regala Tapio ka na, Regala Tarak, shooting through Substitucion 58 seconds Narag, may sumisigaw na doon Sapa Dain penta tayo Trong, trong 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 ¡Umasok! ¡Inagámon! ¡Ayan! ¡Nasinara! ¡Nara! ¡Numipad! ¡Foul! ¡Lores! ¡Number 11! ¡Lores! ¡First personal foul! ¡Nara! ¡Unor muslo! ¡Suak na suak! ¡Itingin sa tabi! ¡Adiós! ¡Itingin niya! ¡Ganito! ¡Mag-pre-throw daddy! ¡Saba! ¡Garad! ¡Butas na butas! ¡Grabi ka! ¡21 lang pero 22 na! ¡No move! ¡Regala! ¡Sablay! ¡Sablay! ¡No! ¡Soledad Triton! ¡Herrera! ¡Counted! ¡Herrera! ¡Foul Cruz! ¡Number 9! ¡Number 9! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que pasa? Bileguen al huliú, al huliú, bubitao, wala, nakuha ni Hernández. Travele, al huliú, travele. 5 minutos, 2 minutos, 5 segundos. Ruf, bumbachakit na, asok. 57, 49. Lores, pinutang pa sa kapila. Lores, a cruz. 5. 140. 140. Leu-leu. 1 minute, 19 seconds. Warning for graduation. Reitions... Regala. Bala! Bala! Number one! Number one, Cruz! Autogrena! ¡Gracias! 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 ¡ watch it! ¡Jacias! ¡40 segundos! ¡Jacias! ¡A eras digamos! ¡A eras digamos! ¡Gracias! 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 y 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 Salud, leo to Blores CBT 53 Kira 6 minutos 6 minutos 72.53 7.72 Oras 5 minutes and 36 seconds Ang nalalabi Yung susunod na game Wanda na Para bukas 5 minutes and 37 seconds 10 minutes and 36 seconds 11 14 14 14 14 15 14 16 16 coño 5 minutos 20 segundos tiempo 2 minutos Enigo, timeout, 2 minutos. Powerball, try to. Over 20, Paul. Over 20, Paul. Over 20, Paul. Over 20, Paul. 2 minutos. Oh, sin audio. Chaito, gata. Alnubu. Voila. No rest. No rest. Akiyot. Pakiyot. Braz. Batya. Narad. 15 to shoot. 10 to shoot. And seconds to shoot. Ten seconds to shoot. ¡Suscríbete al canal! 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 Luna, Flores Three points, Flores Illegal, Stepping on the Line Flores Two minutes, 30 seconds Pag na-shot mo yan, pang takablan Eugene Free throw kayo din, mag-free throw ka sa buka mo Yan, pag na-shot mo yan, kabla Pag-all yan Yan na po, pressure kay Eugene Pag two points yan Wala, Sapa Sapa Eugene, for the win Herrera, for the win Kapasok kaya na number 69 Lalo hindi makakabalok yan Wala Viva Max This game is brought to you by Viva Max Uluw Narag, wala Papa yung butik eh ha Tanda kasi Uy Tanda kasi 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 ¿A qué tal? ¿Algo nunca? ¡Nagutó! 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 ¡Adiós, two times! ¡Nagutó! ¡Pujero, paja! ¡Talé! ¡Pujero trip! ¡Pujero trip! 1 minute 40 seconds Ganda ng pasa sana Sobrang ganda ng pasa Nagkahihaya ang saluhin 1 minute 30 seconds Glory Wala lang daw Pichel Ayan na si Luna Luna, inagawa na naman ni Bipoy Hernandez Wala bang hatin si Hernandez na ulang ngayon? Flores Sablay, Guamos Wala, Hernandez Ayan na naman Hernandez Wala kang deliver, Hernandez Ace to know, Hernandez Iyan na si Eugene Bipo Max Marami ka pang Paul 40 seconds Marami ka pang Paul Upusi mo na Upusi mo na Marami ka pang Paul Number 48 Graduate niya na Graduate Graduate na Bipilawa ka namin ng tatlo Isa, talawa, tatlo Graduate May deliver ka ba daw May deliver ka ba daw Bipilawa ka daw Sinigang nakanggong Deliver Alubog Modus oras na Wamos, gamit panahon Wala nang oras Final Darima Zatara Maha Magui Sa entre Staff S Talking Doing Su Doing i 2019 R